Confieso que no soy tolerante, pero añado al mismo tiempo que he sido demasiado sufrida. Yo les digo que todo pueden hacer. Pueden disponer alevosamente de mi existencia. Menos hacerme retrogradar ni una sola línea, el respeto, la amistad y la gratitud por el general Bolívar. Y a los que suponen ser esto un delito, no hacen sino demostrar la pobreza de su alma. Y yo, la firmeza de mi genio, protestando que jamás me harán ni vacila ni temer. Así soy yo, Manuela Sáenz de Vergara, Aispurro. Manuela Sáenz de Vergara y Aispurro. Mejor conocida como Manuelita Sáenz. Ya es un símbolo de nuestra historia. Formó parte de esos grupos de personas que, luchando por sus principios durante las guerras de independencia, fueron discriminados por razones sociales, raciales y, por supuesto, de género. La veremos dentro del contexto de los atentados que sufrió el libertador Simón Bolívar. Música 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 Antes de centrarnos en la historia de Manolita Saenz, vamos a tratar de estudiar la historia de otro personaje de vital importancia para ese momento histórico. Se llamaba José Prudencio Padilla. Sí, yo estudié sobre él. Acá decía que era un militar que sufrió de discriminación también, porque nació en Río Bacha, su papá era afrodescendiente y su mamá era indígena guayú. Pero lo que no entendí es por qué decían que era pardo. Precisamente, Camila, por su origen. A los hijos nacidos de esta mezcla racial entre afrodescendiente e indígena, se les llamaba así, pardos. Y ya desde tiempos de la colonia habían decidido por ellos qué podían hacer y qué no, a qué podían acceder y a qué no, hasta que llegaron las reformas borbónicas. ¿Las reformas borbónicas? Sí, fueron unos cambios que hizo la corona española para poder gobernar, seguir gobernando a las colonias. Les daba acceso a cargos militares, a personas que no fueran necesariamente españolas, ni necesariamente blancas, por ejemplo, a pardos. Fue así como Padilla pudo ingresar a la Marina Española. O sea, fue otra persona que también se formó como militar con los españoles, pero luego terminó batallando con Bolívar. Sí, sí, Camila, y esa alianza con el libertador cambió definitivamente su carrera militar. Padilla protagonizó muchas, muchas batallas, hasta la definitiva, digámoslo, que fue la batalla de Maracaibo, donde se ganó el aprecio y el respeto, el reconocimiento de todo un pueblo, empezando por el pueblo de Cartagena. Pero Padilla en ese momento no imaginaba que lo peor todavía estaba por llegar. El almirante Padilla y Manuela Sáenz estuvieron presentes cuando fue el final de la Gran Colombia, pero después seguimos hablando de ellos. Recuerdan que Bolívar quería mantener unida la región, pero que en 1827 le mandaron esa idea a volar y entonces este hombre pensaba que lo único que iba a solucionar esa crisis era una dictadura. Aclaremos que era un dictador en ese momento. Hace dos siglos un dictador era una persona que nombraban para gobernar en una dictadura, pero para solucionar problemas. La diferencia es que este dictador estaba comprometido a devolver sus poderes al Congreso cuando se solucionara la crisis y solucionara dichos problemas. Nada que ver con el significado de dictador que tenemos ahorita. Bolívar eliminó la vicepresidencia de Santander y lo envió como ministro a los Estados Unidos. Al parecer sentía que Santander le estorbaba y prefirió alejarlo. Muchos no aprobaban las decisiones del libertador Simón Bolívar. Pensaban que era un intento para perpetuarse en el poder a imagen y semejanza de las monarquías, poder contra el cual el pueblo había luchado durante 18 años. Pero otros, muchos otros, veían ese tipo de poder, la dictadura, como la única manera para restablecer el orden dentro de la república. Y es que igual Bolívar sí pagó un precio muy alto por todas las decisiones que tomó. O sea, no sé si ustedes sabían, pero sus enemigos no solamente trataron de matarlo una vez, sino varias veces. Y el primer intento fue precisamente en este teatro, que es el Teatro Colón, que entre paréntesis, si no lo conocen, es uno de los teatros más espectaculares de toda Bogotá. Bueno, en ese entonces, el teatro se llamaba Teatro Coliseo. Y acá vuelve a entrar Manuela Sáenz porque fue ella la que se dio cuenta y quien termina avisándole a Bolívar sobre el ataque. Bogotá, 1 de agosto de 1828. General Simón Bolívar, mi señor, le ruego, por lo que más quiera, en este mundo, que no soy yo, no asista al baile de disfraces. No porque usted esté obligado a obedecerme, sino por su seguridad personal, que mucho estimo. Cosa que no hacen ni sus generales ni la guardia. Desista usted, por Dios, de esa invitación, de la cual no se me ha hecho llegar participación. Y por esto, haré lo que tenga que hacer, en procura de su desistimiento. Sabe que lo amo. Y estoy temerosa de algo malo. Manuela Sáenz. ¡Hola, Kepa! ¿Cómo estás? ¿Sí alcanzaste a ver lo que pregunté? Bueno, sí. Todo parece indicar que Santander sí estuvo involucrado en la planificación de ese atentado que debía llevarse a cabo el 28 de septiembre, pero que tuvo que ser aplazado por una imprudencia. ¿Cómo así? O sea, ¿una imprudencia es quién o cómo así? Un oficial involucrado en el atentado se emborrachó una noche y habló más de la cuenta. El atentado tuvo que adelantarse para el 25 de septiembre. De una u otra manera, Manuelita se enteró de ese complot y se lo informó al general O'Leary, un amigo íntimo de Bolívar. Cuando el sol desapareció, Bolívar se puso en contacto con Manuelita a través de un mensajero. Ella, a su vez, le envió un mensaje cifrado en el que le decía que la cara le dolía. Él insistió. Manuelita calzó doble par de zapatos para cumplirle la cita. Bolívar salió a desafiar las calles mojadas por la lluvia. El encuentro duró hasta la medianoche. Dos perros del Libertador empezaron a ladrar. Querían anunciarle que sus sentinelas estaban siendo atacados. Bolívar atendió el aviso de sus guardianes. Manuelita le sugirió que saltara por la ventana. Pero decidieron esperar a que la calle estuviera libre de testigos. Veinticinco militares y doce civiles llegaron al salón dispuestos a cobrar la vida del Libertador. La resistencia de la puerta fue vencida por los conspiradores. Bolívar escapó en el último instante con los zapatos de Manuelita puestos. Sus botas estaban en el patio secándose. El Libertador se aferró a una pistola y un sable que alguien le había traído de Europa. En la huida se cruzó con su panadero. Ese dulce guardián lo acompañó a esconderse. Bolívar escapó de su destino trágico aquella noche septembrina. Bolívar permaneció allí, escondido debajo del puente que cruzaba el río San Agustín toda la noche. ¿Un río? Cuando amaneció, regresó al Palacio de San Carlos. ¿Sabían que desde este preciso lugar Simón Bolívar siguió publicando decretos como dictador contra sus opositores? Bolívar le pidió a la iglesia a los obispos que se unieran a sus ideas de gobierno para tratar de restaurar la paz. Les volvió a poner impuestos a los indígenas. Suprimió las municipalidades, que eran entidades que emitían los certificados de ciudadanía para que la gente pudiera votar. Eliminó del todo la cátedra de derecho político. El 26 de septiembre de 1828, dos días después del atentado que por poco le cuesta la vida, instauró un tribunal para juzgar a los conspiradores. Los castigaría severamente, recibirían un castigo ejemplar a aquellos que habían atentado contra su vida. Entre ellos estaba, por supuesto, el general Francisco de Paula Santander. Acá vuelve a aparecer el general Padilla y dicen que protegió a varios militares que no estaban de acuerdo con la dictadura de Bolívar. También dicen que varios seguidores de Bolívar tenían mucho miedo a que tanto Padilla como otros pardos se rebelaran. Padilla viajó a la convención de Ocaña, pero lo mandaron preso a Bogotá. Y quienes lo liberaron fueron los conspiradores de la noche septembrina, asesinando a el guardia de la prisión. Padilla finalmente se entregó. Le quitaron su rango como militar antes de fusilarlo y luego colgaron su cuerpo para exhibirlo. A diferencia de Santander, que su castigo fue desterrarlo, aunque él hubiera sido uno de los autores intelectuales del atentado a Bolívar en la noche septembrina. Ahora sí llegó el momento de profundizar un poco más en la vida de Manuelita Sáenz, que fue lo que la motivó para unirse a la causa libertadora. Manuelita Sáenz nació de la relación prohibida entre un servidor de la corona y una mujer criolla de alta clase. A los 20 años, su padre la casó con un comerciante inglés. Manuelita comenzó una nueva vida en Lima. Allí conoció a una mujer que apoyó a los patriotas. Sumaron más de 100 heroínas a la causa. Por su compromiso, Manuel Sáenz recibió el título de caballereza del sol. Manuelita Sáenz y Bolívar cruzaron sus vidas en un homenaje al libertador. Desde ese instante floreció un amor mal visto por la sociedad limeña. Censuraban que ella estuviera casada ante Dios. Manuelita no oía críticas. Cabalgaba su brioso corcel en Quito y Lima, siempre escoltada por dos lanceros de Colombia. Durante la batalla de Ayacucho, entregó suministros y provisiones a las tropas, dispuestas a resistir el fragor del combate. Se batió a tiros con el enemigo, rescató heridos y los atendía con sus propias manos. Quería hasta vencer a la muerte. El marescal Sucre le pidió al libertador que le otorgara grado de coronel a la nueva heroína. Y así fue, así ocurrió. El ejército colombiano ganó una oficial de alto rango. Santander le pidió a Bolívar que destituyera a Manuelita. Y Bolívar, por supuesto, se negó rotundamente. Él creía profundamente que el ejército necesitaba de mujeres aguerridas que arrasaran en las batallas. Al final de la guerra, Manuelita regresó a Bogotá con Bolívar, pero pronto, muy pronto, fue desterrada. También se le prohibió regresar al Ecuador, de modo que Manuelita buscó refugio en Jamaica, hasta que un pequeño pueblo en el Perú la acogió. Hasta el final de la guerra, Manuelita defendió con todas sus fuerzas el libre pensamiento y la igualdad de géneros. A ver, es que a la única persona que le gustaba menospreciar a Manuela Sáenz no era Santander solamente. Eran un montón de personas que la veían siempre por debajo del hombro. Es que solamente les quiero mostrar para que ustedes vean cómo la describían. A ver, necesito paciencia para leer esto, amigos. Doña Manuela era una equivocación de la naturaleza, que en formas esculturalmente femeninas encarnó espíritu y aspiraciones varoniles. No sabía llorar, sino encolerizarse como los hombres de carácter duro. La Sáenz renunciaba a su sexo. La Sáenz fue la mujer hombre. Y otros la mostraban como una mujer que despreciaba las leyes y la moral de la época. ¿Ah? ¿Qué tal? Además, que es machismo interiorizado, misoginia, todo lo que está mal en el mundo, básicamente. Pero bueno, miren cómo trataban en esa época las mujeres. Tacho. A ver. Hola, Kepa. Hola, Camila. ¿Cómo van las cosas? Kepa, te tengo una muy buena noticia. Encontré a dos mujeres que nos van a aportar demasiado en este capítulo y te van a encantar. Ay, qué bueno, qué bueno conocer su opinión. Sí, y además, imagínate que precisamente estaba investigando para las entrevistas y encontré unas cosas extremadamente machistas. Pues nada, en la época, lo que ya sabemos, se condicionaba un montón a las mujeres y se les obligaba a solamente ser amas de casa y además ser buenas esposas. O sea, su trabajo era ser buenas esposas. Y si dabas tu opinión o si te movías del molde, pues te censuraban. Pero claro, cuando ya querían expulsar a los españoles, ahí sí fueron a buscarlas. Pero cuando volvió la vida ya normal y se volvió la vida republicana, pues otra vez a censurarlas, a denigrarlas y a minimizarlas. Sí, es que ese nuevo sistema de gobierno, el republicano no pretendía para nada, no quería cambiar para nada. La situación social ni de indígenas, ni de afrodescendientes, ni de pardos y mucho menos de las mujeres, por supuesto que no. Pues sí, es que si tú no eras un hombre blanco con dinero, nada, salías perdiendo, o sea, eras inferior. Imagínate con decirte que trataron, no, no trataron, limitaron la educación para las mujeres. Querían que ellas siguieran siendo eso, mujeres, encargadas de las labores domésticas y nada más que eso. Afortunadamente, esa situación ha ido cambiando poco a poco. Encontré un video de una historiadora muy importante que nos ilustra mejor sobre cuál fue la labor de Manuelita Saenz en pro, en aras de la libertad, de todas las libertades. La vida de Manuelita Saenz estuvo marcada por todas las guerras de independencia. También se caracteriza porque Manuelita fue viajera. Y recordemos que en el siglo XIX, que una mujer viaja, tampoco está bien visto. Entonces ya tenemos, digamos así, como tres transgresiones interesantes, que son, opta por el ejército patriota, es viajera y su primer viaje lo realiza con su padre a Panamá y de ahí en adelante se dedica a viajar. Y una nueva transgresión es que se enamora de Bolívar. Manuela tiene otro aspecto que es muy censurado, yo diría que sigue siendo censurado hoy en el siglo XXI, y es que Manuela no tiene hijos, hace uso del discurso público. Ella escribía proclamas, hablaba en pública o, digamos, discutía con la gente. Sí, entonces eso también era otro aspecto vedado para la mujer de esa época. Tiene otro punto y es que usa pantalón como un hombre. Y todo esto, digámoslo así, hace como una conjunción para que no sea una mujer apreciada por la sociedad, pues todo el mundo la censuraba. Manuela, ¿sabes? Un referente para muchas de nosotras desafió las normas que le impusieron a las mujeres en su época. Muchos definitivamente aplaudimos su manera de ver la vida, mientras otros dicen que fue una mujer que no respetó la moral. Pero bueno, ahora lo importante es ver cómo la gente ve a mujeres como Manuela. Y además, ¿cuál creen que es la posición de las mujeres en la actualidad? ¿Cómo crees que podemos hacer, tanto hombres como mujeres, para ser conscientes de que todavía nos falta trabajar en esa desigualdad hacia la mujer? Batallando todos los días, así con eventos, con información, y ya nuestra generación va a crecer ya más educada y nuestros hijos no van a tener los problemas que tenemos nosotras. Pues yo creo que más que todo con tolerancia podemos lograrlo y no creernos más ni menos, ser como iguales. Tendríamos que impulsar un cambio cultural, porque es algo que está muy arraigado en la cultura de nos y de todas. Yo deconstruyo ese poder, o sea, ese poder, no esa posición en la que estoy, porque estudio y tengo acceso a la educación y deconstruir muchas cosas que me han formado en mi crianza, lo que es ser mujer. Pero las mujeres que no tienen esa posibilidad deberían tenerla, de poder empoderarse a sí mismas y poder interceder como sujetos. Mi nombre es Luz Estela Villalba, corredor, soy bacterióloga, tengo una maestría en ciencias de microbiología de la Universidad Nacional de Colombia y llevo más de 18 años trabajando en el campo de la conservación de patrimonio cultural como científica conservadora. Hola, Camila. Hola, Luz. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en la Biblioteca Nacional. Muchísimas gracias por recibirme. Para mí es un honor siempre conocer mujeres poderosas y trabajadoras que además aman lo que hacen. Ha sido súper interesante ver lo que hemos encontrado en ambiente y lo que hemos encontrado en superficie. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Es un trabajo muy emocionante y clasificado. Aquí he encontrado una bella comunión entre la ciencia, el arte y la salud. La ciencia es un gran proyecto social, es un proyecto social que debe trascender los laboratorios y debe tener un impacto precisamente para construir país, para construir mundo y debe estar involucrado permanentemente en mejorar la calidad de vida de los seres humanos independientemente del contexto. ¿Pero que no va a ser el micrófono? ¿Vinir ese crecimiento que es como si fuera una bendita? ¿Vinir ese crecimiento del nivel? Ser mujer de ciencia realmente es un reto, es un reto a nivel país y a nivel mundial. Vemos estadísticas que solamente el 27% de la población de investigadores en el mundo son mujeres, entonces el reto es grande. ¿Cómo construir mujeres en ciencia? Yo quiero que eso empiece desde la educación en primaria, hacer esos semilleros de investigación en niñas, incentivar el amor por las ciencias. Otra cosa importante que considero para romper esa barrera es precisamente quitar ese estereotipo de que al niño es al que se le debe educar en ciencia, que los niños solamente se tienen que educar para ser amas de casa, para ser buenas mujeres, para ser madres, y resulta que uno puede hacer una combinación perfecta entre la familia y la ciencia. Entonces yo creo que hay que romper con ese paradigma desde las familias e incentivar que todos somos iguales. Mi nombre es Manuela Costa, vivo en Bogotá, soy futbolista profesional y consultora en desarrollo organizacional. Lo que más me gusta del fútbol, especialmente siendo mujer, es que te permite elegir quién quieres ser, independientemente de los roles. Cuando entras a la cancha no hay distinción en la forma en la que puedes patear un balón, en la forma en la que corres, en la forma en la que puedes inspirar a otros para querer o a otras, querer estar acá. Me da la posibilidad y me la dio toda la vida de ser muy rigurosa y disciplinada. Creo que siempre que hablamos de pasiones, hablamos de sacrificios, pero yo he dicho que son elecciones de vida y el fútbol me ha dado la posibilidad una y otra vez de elegir. Ser mujer y jugar fútbol, desde que lo conozco, en los 90 se decía que era un pecado, ¿no? Hoy creo que nos estamos abriendo espacios, creo que las mujeres nos hemos salido de los espacios tradicionales, de las disciplinas o las profesiones que normalmente estaban designadas y hoy nos permite resignificar, además, que el fútbol es el reflejo de la sociedad y es un deporte que nos ha permitido abrir nuevos espacios. Hoy las niñas, si lo vemos un poco en retrospectiva, hoy las niñas sueñan en abstracto, hoy no tienen referentes mujeres, hasta ahora se están empezando a consolidar. Yo creo que hoy estamos en un momento donde además, en términos sencillos, las mujeres nos estamos permitiendo, uno, creer que podemos ser futbolistas profesionales, porque antes por ahí era un tema para aspirar a una beca o para simplemente pasar un rato a través de un hobby. Hoy es una profesión que está dignificando. En mi casa, por ejemplo, me acuerdo que mi promotor más grande fue mi papá y fue el primero que me dijo, ¿quieres jugar fútbol? Y me dijo, eso es lo que vas a hacer si lo quieres hacer. Y parte de eso es también entender que los apoyos nacen en ese núcleo primario. Hoy estamos en un momento donde las mujeres, siempre lo digo, si uno se queda esperando o aludiendo al sentido moral de los victimarios, pues es muy difícil que los cambios se generen. Las mujeres no somos parte de los hombres. Hoy construimos sociedades conjuntamente, hoy nos cohesionamos, hoy, de hecho, la población mundial nos lo dice, somos más mujeres que hombres. Creo que hoy tenemos la posibilidad de creer también en nuevas masculinidades, hombres que han salido de sus privilegios, de sus roles, para entender que cuando le damos el valor a la persona que está detrás, pues vamos a ser mucho más exitosos. Mujeres como Manuela Acosta y Luz Villalba son un ejemplo fehaciente de la importancia, de la fuerza, del poder de las mujeres. Nuestra sociedad tiene una deuda de gratitud para con todas ellas. Y recordemos, recordemos que la no discriminación y el respeto empiezan aquí, por casa. En cuanto a la Gran Colombia, en este capítulo hemos visto como las diferencias sociales, de género y de raza, también contribuyeron enormemente a la disolución definitiva de la Gran Colombia, el sueño de Bolívar. Por otra parte, hemos visto como Manuelita Sáenz desafió las reglas morales de su época. Tal vez por eso ha sido borrada en cierta medida de la historia. O encasillada como simplemente la amante de Simón Bolívar, desconociendo así su verdadera labor en pro de la libertad. Menos mal, hoy sabemos que a una mujer no se le tiene por qué valorar, porque sea la amante o sea la esposa de alguien más, sino por sus logros propios. Y espero que no se nos olvide. Además, darnos cuenta que tanto Luz, como Manuela, como todas nosotras, tenemos demasiado por ofrecerle a la sociedad en todos los campos. Y espero que cada vez seamos mucho más conscientes de esto. Entonces, pues nada, amigos, aquí termina una anécdota más de El Bicentenario de Nuestra Independencia. Sí, los esperamos en un próximo capítulo. Hasta entonces. El Bicentenario de Nuestra Independencia 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 El Bicentenario de Nuestra Independencia